Una rivalidad política terminó en tragedia luego que una turba linchó al alcalde reelecto de un poblado guatemalteco en venganza por la muerte de dos familiares de un opositor. La indignada muchedumbre sacó al alcalde del lugar donde estaba refugiado y tras lincharlo lo que movió vivo. Vilma Tarazona tiene más detalles. El pequeño municipio de Concepción al suroccidente de Guatemala vela hoy al que fuera su alcalde después de que fuera salvajemente linchado. Padeció completamente calcinado ya que por una turba que según vecinos se enardeció en este lugar del municipio de Concepción. Según testigos un grupo enfurecido de habitantes sacó a la fuerza al alcalde Basilio Juracán de una vivienda donde se refugió al saber que lo buscaban. La enfurecida turba lo golpeó, le roció gasolina y lo quemó vivo. Su hijo Ventura Juracán, quien se encontraba con él, fue atacado y herido con un machete. Además incendiaron la alcaldía varias viviendas y vehículos. El hermano del alcalde ajusticiado asegura que las autoridades identificaron a los responsables. Ya hubieran hecho las capturas, si ya se presentaron en la lista de las personas que brutalmente lincharon a mi hermano, lo asesinaron, lo lincharon, lo torturaron. Los hechos que desencadenaron el ajusticiamiento del alcalde sucedieron horas antes cuando su rival político y excandidato a la alcaldía, Lorenzo Secuec, fue víctima de un atentado. Un grupo de 10 hombres armados y enmascarados lo interceptó cuando viajaba en una camioneta con su familia. Dispararon contra su vehículo causándole la muerte a su hija de 17 años, así como a una sobrina de 16. El excandidato resultó herido al igual que cinco miembros más de su familia. Seguidores del excandidato creen que el atentado fue orquestado por simpatizantes del alcalde en venganza porque habían pedido investigar contratos realizados por el Edil. Otra auditoría que estamos realizando hoy está en procesos, están investigando todos los proyectos fantasma que han realizado, entonces por eso el alcalde siempre ha amenazado de muerte a esta persona. El alcalde muerto debía iniciar su tercer mandato en enero. Bueno, el Centro Internacional de Investigación de Derechos Humanos dice que el alto nivel de impunidad en Guatemala y la ausencia de poder hacen que se produzcan hechos de barbarie como el que le costó la vida al alcalde de Concepción. Según los registros de la Policía Nacional Civil de Guatemala, durante los últimos 10 años en el país se han registrado 269 linchamientos. María Elena. Muchísimas gracias, firma. Increíble.